Dígame, por favor. Creo que por ahora, señorita Arellano, es lo más apropiado. Por cierto, déjeme decirle algo. El primer trabajo que me presentó es brillante. Espero que su novio piense muy bien de usted. Sí, supongo que sí me aprecia. Nos vemos en clase. Adiós. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? No sé de qué me hablas. Como que el profesorcito se está tomando demasiadas libertades contigo, ¿no? Estás como operado del cerebro, Carlos. Mira, ya bájale, porque neta tus celitos me están friqueando. No, Orte. De verdad me pone muy mal que Andrade se te acerque tanto. Eso es algo que un profesor no debería estar haciendo, ¿no lo crees? Yo solo quiero cuidarte, Orte. Bueno, ¿y quién te dijo que quería que me cuidaras? Yo sé lo que hago. Espero que sí. Amiga, que te viera con el profe. No empieces, Virginia, te lo suplico. A ver, ¿por qué te hace si te trae loca? Me gusta su clase. ¿Y él? Porque ya me contaron que Carlitos te hizo una escena de celos, ¿o no? Ya sé. A ver, amiga, yo solo te voy a decir una cosa. Cuida a tu novio, porque capaz si alguien te lo baja. Sí, me voy a sentar. Oye, a ver, este es mi lugar. Dame permiso, por favor. Gracias. Ay, ay, míralo. Qué va a pasar bien. Sí. Hoy vamos a continuar... ...con Hegel y su dialéctica. Que, por cierto, me parecieron brillantes. Hortensia, Hortensia, espera, espera, espera. Ay, no. No me vas a salir con tu rollo de... ...yo sé lo que es estar en una universidad y tú no. Ok, sí, vengo de un colegio de monjas y esto es nuevo para mí. Pero en serio, no necesito que me cuides. Tampoco es que estemos como en medio de la selva, ¿sabes? Ya sé, ya sé. Es solo que... Charlie, please. Ya bastante tengo con los rollos de mi mamá... ...como para que tú vengas y me los repitas, ¿va? Mira, déjame disfrutar lo que está pasando. Perdón. Que tenga buena tarde, señorita de Llano. Profe, no lo vi, me asustó. ¿Qué tal, cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Trae coche? No, me voy en el transporte de la escuela. De hecho, no tarda en llegar. ¿Y a dónde se dirige? Digo, si no es indiscreción. A la colonia Floresta. Está aquí, cerquita. Ah, qué casualidad. Me queda de paso, me queda de camino. Si quiere, la puedo llevar. No, no se moleste, ¿cómo cree? De hecho, ya... Ay, no, no, ya se fue. Entonces, no le queda otra opción que aceptar mi aventón. Por favor, insisto, déjame llevarla. ¿Seguro? Es que me da pena, profe. ¿Cómo cree, no? Sí, yo la llevo. Bueno, está bien. Un momento. Gracias. Yo le abro la puerta. Gracias. 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 Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y tú? También, muy bien. Gracias. ¿Qué tal tu día? Me fue increíble. La universidad es mejor de lo que soñé. Qué padre. Y me estuvo un poco cansado. ¿Quieres una? Agarra una. Gracias. Tía, ¿por qué mi mamá y tú son tan diferentes? Tal vez el que ella sea mayor que yo. No sé. Eso no justifica nada. Ay, hija, no sé qué decirte. Desde chica tuve otras aspiraciones. Tus abuelos se llevaban fatal. Yo creo que por eso decidí no casarme. Pero Regina siguió el camino que le indicaba el deber ser. Y se repitió la historia. Mis papás casi ni se hablaban. El día que mi papá se murió, no se dijeron más que dos palabras. Siento feo. Nunca tuvieron nada bonito que decirse. Exacto. Yo no quería esa vida para mí. Ni yo quiero esa vida para mí. Quiero acabar la universidad, irme a estudiar mi maestría en el extranjero y mi doctorado. Está perfecto. Esa beca lo es todo, tía. Todo. Y como esa, vendrán muchas más. Ojalá que sí. Provecho, tía. Provecho. Miren, yo sé que todo esto se sale de lo convencional, pero con este ejercicio descubriremos que el ser humano necesita confiar en los demás. Por favor, hagan parejas. Tú, Hortensia, vas conmigo. ¿Sí? Ok. Mañana me van a entregar un escrito con todo lo que observaron y aprendieron en esta práctica de campo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Vamos. Entonces, ¿listo? ¿Eh? Sí. Ok. Debes dar diez pasos cortos hacia el frente. ¿Sí? Ay, no, es que me da miedo, me da miedo, me da miedo. No, 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 no te puedes quitar la venda. Todavía no llegamos al final. ¿O ya se quiere salir del ejercicio, señorita Arellano? Tome en cuenta, tome en cuenta que este ejercicio forma parte de la calificación final. ¿Sí? Ok. ¿Podemos seguir? Sí, está bien, sí. Está bien. Vamos. ¿Quieres hacer el ejercicio del mío? Sí, 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 vamos. ¿Sí? Ok. Orte, ¿dónde estuviste toda la mañana? No te encontré. Ay, es que Antonio decidió hacer una práctica de campo en los jardines. Antonio, entonces ya no es el profesor Andrade. Neta. Carlos, ya lo habíamos platicado. No vas a seguir con tus celitos de celos. Ay, no, es que no es sin ninguna razón, amiga. O sea, porque el profesor estaba manoseando a tu novia. Eso no es cierto. Yo no vi que te desagradara mucho la idea, amiga. A ver, a ver, a ver, explíqueme cómo sucedió eso. No, no me manoseó. Yo tenía los ojos tapados y él tenía que guiarme a la meta. Es todo. Por favor, explícame bien, Hortensia, porque de verdad estoy sacadísimo de onda por cómo se comporta Andrade contigo. Yo soy el único hombre que tiene derecho a abrazarte, ¿ok? Estás como loco. ¿Qué es eso del único que tiene derecho? No soy yo tu propiedad, ¿entiendes? A ver, yo te entiendo, pero tú entiéndeme a mí, ¿sí? Se me hace demasiado raro que Andrade se tome tantas libertades contigo. Era un ejercicio. Y tú no digas nada, Virginia, ¿eh? Porque te estabas trajando con tu compañero de equipo. Ay, no, pero es un compañerito. No, el profesor, ¿eh? No, a ver, a ver, espérame. No me toques, estoy furiosa contigo. Está bien, no debí de haberte dicho lo del abrazo, pero recuerda que desde un principio yo te advertí que... ¿De qué? ¿De que en la universidad todos son unos hombres sexuales depredadores? No, tampoco exageres, pero yo te advertí que... que tuvieras cuidado, ¿sí? Hay demasiados chavos de diferentes partes y no piensan igual que nosotros. ¿Qué tal que le coqueteas a uno y se arma un malentendido por ahí? ¿Sabes qué, Carlos? Creo que tú y yo ya no estamos en el mismo canal. Orte, yo solo quiero cuidarte. ¿Qué me llores? Que no necesito que me cuides ni que me trates que si fuera como tu propiedad. Mira, yo creo que mejor vamos a esperar a que te calmes un poco y al rato platicamos, ¿va? ¿Sabes qué? No puedo con esto, ya no quiero seguir contigo. Aquí se termina todo. No, no, Orte, espérame, espérame. Ay, Charly, ya, 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 díjala. Tranquilo, se le va pasar.